Ingenuidad Ingenuidad Flotaba según tu aliento, según tu respiración Daba mi vida por ti y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tu mintieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida y sin medida Ingenuidad era que tu pensaras que con falsas promesas me quedaría Ay mucho cuidado amada, si usted le sigue abriendo las puertas de su casa a Leonardo Ese tipo se va a convertir en una verdadera pesadilla Como si ya no lo fuera O entonces póngale fin a la situación Es que me dio mucho pesar verlo ahí, estaba tan ilusionado Ay no, ya comenzó la compasión Me dio pesar, eso es todo Por eso es que estamos como estamos, con ese espíritu maternal, conciliador y culpable Que manejamos nosotras las mujeres, es que estamos en las manos de esos patanes No, 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 no No vaya a comenzar con argumentos de feminismo trasnochado Amada ¿Cuándo usted le va a terminar de explicar a su familia Que por más lo vi que le hagan a Leonardo, usted ya no quiere nada con ese señor? Pero no es tan fácil, mi familia todavía no ha logrado entender Que en mi vida y en mis relaciones y en mis sentimientos la única que manda soy yo y no son negociables Señora, ¿se siente bien? Ya puse el aviso en el periódico para hacer una convocatoria y escoger a los miembros de la tuna Hola, qué cosa tan cara un aviso en primera página ¿Cómo así que primera página? ¿Usted está loco o qué? Esa cuenta le va a llegar a verlo Pero Martín Yo quiero algo que tenga un cubrimiento nacional Es más, voy a hablar con un amigo mío que es alto ejecutivo de un canal privado Para que nos craneemos un reality para escoger a los miembros de la tuna ¿Cómo le parece? Me parece que está exagerando un poco No, no, no señor, no señor Si uno quiere cosas grandes tiene que pensar y actuar en grande Haga lo que quieras Bueno, mire, yo le quiero mostrar los diseños que hemos trabajado con una amiga mía diseñadora Que van a revolucionar todo lo que tiene que ver con la tuna, ¿no? Le va a llegar esa cuenta también Oiga, pero eso parece un traje de cabaretera en lugar de una universitaria Pero es que eso se trata de revolucionar, es más Voy a hacer el lanzamiento en Las Vegas No en Las Vegas, Cundinamarca, sino en Las Vegas, Nevar Esos gringos se van a enloquecer con el concepto de la tuna Sí, claro Solo tengo una pequeña duda No sé qué nombre poner, le he pensado varios Por ejemplo, la Pila Tuna Es un nombre sugerente, un tanto humorístico, pero no sé También está la Martins con apóstrofe All Stars O la Otero Social Club ¿Cuál te gusta más? Pues paga el que usted quiera, porque yo en este momento no tengo cabeza para nada A ver, Leito, a ver, cuénteme cuál es el problema, a ver Hasta luego, señores, que pasen buena tarde No, 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 ¿cómo así? ¿Para dónde va? ¿Hacer una vuelta? ¿Pero una vuelta de qué? ¿O por qué? ¿A dónde? Después le cuento ¡Chao! No, no, Melanie, Melanie a la una, Melanie a las dos A las dos, salió a las dos Oye, qué cosa con las mujeres de hoy en día, ¿no? Creen que se mandan solas Dígamelo a mí, que mire cómo estoy por culpa de su hermanito A ver, Leito, cuénteme cuál es el problema que usted en mí tiene el mejor aliado para ese asunto A ver Sergio 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 ¿En qué planeta estabas? Perdón, qué pena con ustedes Lo que pasa es que hoy me ocurrió algo muy desagradable con Camilo Salgar Espero que no tenga nada que ver conmigo No, no Cuando fui a llevarle mi propuesta para comprarle su empresa me salió con que tenía una oferta mejor ¿Y oferta de quién? No tengo la menor idea No, pero seguro es una estrategia de negocios ¿Tú crees que no pensé lo mismo? No Pero no es así Cuando le advertí el riesgo que corría utilizando una estrategia tan infantil como esa No se inmutó, lo que me hace pensar que probablemente sea verdad Ay, como está la industria en este momento yo no creo que haya ninguna firma que esté en la posibilidad de comprar una empresa como esa Yo me he roto la cabeza toda la mañana pensando en quién puede ser y no se me ocurre nadie ¿Aló? Hola Sergio, espero no estar interrumpiendo nada No Carolina, no te preocupes, ¿cómo estás? Bien, llamaba para recordarte la invitación de esta noche ¿Mi invitación? Ay, pero qué memoria ¿No te acuerdas que esta noche es el lanzamiento de los productos de la abuela? Y tú eres mi invitado principal Ah, sí, sí, claro Lo olvidé Pues para que no lo olvides te recuerdo que esta noche viene la mujercita que te trae de cabeza La gran amada Otero Hermana, tengo que contarte algo Hoy estuve en la oficina Sergio Esteves Fue a llevarme una propuesta para la compra de la compañía Y me imagino que su propuesta es mejor que la mía La verdad, sí Pero, no te preocupes, Sergio y yo siempre hemos sido competencia y en algunos casos hasta enemigos Por eso me gustaría que fueras tú la que se quedara con esa compañía ¿Eso quiere decir que tengo que aumentar mi oferta? No necesariamente Pero sí me gustaría que se hiciera lo antes posible ese negocio Porque es que no quiero dejarme tentar por esa oferta tan atractiva Muchísimas gracias por este gesto de solidaridad Si no fuera por ustedes, yo no seguiría en la lucha Tranquilo, Leito Tranquilo, Leito Que el que persevera alcanza, dice el dicho popular Ay, Martín ¿Usted para qué le sigue dando esperanzas a este señor? ¿Sabe qué? Olvídese de mi tía Amada y más bien consigase otra vieja Que ahora a usted con plata le van a caer como moscas No, no, yo no quiero ninguna otra mujer Yo quiero a Amada a mi lado Ya, Gretel No le eche más leña al fuego, mija Yo solamente quiero ser sincera con este cabezón Y le voy a decir una cosa No pierda más su tiempo Mi tía Amada no va a volver con usted Ni ahora, ni nunca Oiga, este barrio si se está llenando de una gente tan loba ¿A quién se le ocurre ponerle semejante bocina tan lupina a un carro? Será el amigo de Amada Voy a ver No 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 me lo van a creer No me lo van a creer Momentico, ¿y esto qué significa? Esto significa, joven Otero, un Vuey Super 8 sedán modelo 1953 con motor de 2500 centímetros Ocho cilindros en V, mocelería y tapecería originales y llantas con banda blanca ¿Cómo les parece? He quedado sin palabras No, 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 abuelo, ahora sí se pasó que lancha tan hijo de madre Señor Otero, usted y yo tenemos que hablar ¿Le parece justo gastarse la poca plata que tiene en semejante chechere tan enorme? No es una belleza, mi hija Ay, Camilo, te agradezco muchísimo la deferencia, ¿tú no sabes lo importante que es este negocio para mí? Sí, y así lo entiendo, pero créeme que si no necesitara con tanta urgencia ese dinero, pues te daría más plazo No te preocupes por eso, yo hablo con mis inversionistas Lo único que tú me tienes que decir es en dónde y cuándo y cerramos el negocio Muy bien, aclarado el punto, pasemos a algo mucho más agradable Porque nuestra conversación quedó interrumpida anoche Perdón